¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues estamos esta tarde platicando con el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, el profesor y maestro Ramón Alfaro, a quien le doy la bienvenida que nos visite aquí en el estudio de Expresa TV. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Siempre es un placer estar en Celaya. Sabemos de los retos en materia económica que se tienen aquí en la región, que nosotros la identificamos. Ahorita escuchamos de fondo el tren. Vamos a hablar de temas de interés y de transformación de la dinámica económica de Celaya, como es el libramiento ferroviario. Y pues un placer el que nos abran sus espacios aquí con su auditorio, con sus televidentes para platicar de temas de interés en materia económica, no solamente aquí en la región Laja Bajío, sino en Guanajuato. Así es, pues bienvenido, Secretario. Pues vayamos entrando en materia. Justamente lo acaba de decir. Escuchamos el tren aquí en Celaya, un medio de transporte que por años ha estado en nuestra ciudad, que lamentablemente ha crecido Celaya y que se ha convertido, pues tanto para ellos, un estorbo la ciudad porque no permite el movimiento, como para los propios ciudadanos. Y por eso se pensó en hacer un ferroférico, el sacar las vías de la ciudad para que la ciudad siguiera creciendo y también ayudar a la industria a su impulso. ¿Cómo va el tema del ferroférico? Ya estamos a unos días, a unos meses. ¿Cómo estamos, Secretario? Sí, bien lo dices y es importante estos espacios porque nos ayuda a cambiar percepciones. La primera percepción tiene que ver con el tema de la confianza. Seguramente los que nos están viendo del otro lado se han de cuestionar y con toda la razón, porque es un proyecto que se lleva impulsando más de dos décadas, que nació sacar a las vías y desde luego entra en un tema de competitividad, en un tema de agenda económica para nosotros impulsar la parte logística. Y es como nace el proyecto de libramiento ferroviario y este tipo de espacios. Eso nos permite hablar del estatus real que tiene el proyecto de libramiento ferroviario para que el ciudadano, las familias de Celaya, oye, ¿cuándo lo van a terminar? ¿Si es verdad que va a avanzar? ¿Si es verdad que lo van a terminar? Y la respuesta es que sí, que vamos avanzando bastante bien. Seguramente los que tienen por alguna situación de trabajo empresarial, de negocios o personal o de escuela, que pasar todos los días por Salvatierra, estarán un poco más sensibles de lo que está pasando con el libramiento ferroviario. Es una obra de las más complejas y de las obras de las más importantes, no solamente de Guanajuato, sino del país, que se están en este momento llevando a cabo. Es un libramiento que cruza tres carreteras, tiene muchas implicaciones. Son dos líneas que cruzan por Celaya, cruza la línea que conocemos nosotros como Ferromex y la línea que se conoce como Kansas City, que la adquirió el corporativo de Canadian Pacific, ahora se conoce como la línea de Canadian Pacific. Son dos grandes líneas que cruzan por Celaya. ¿Cómo estamos en este momento? En este momento también para los que salen a Irapuato, a Salamanca, Cortázar, pues ese problema de la salida del puente del aeropuerto, el puente del aeropuerto ya está al 100%, ya están todos los carriles ya en uso, y era la obra en la parte inferior la que estaba pendiente por concluir, hace algunas semanas se concluyó y ya está liberado completamente el puente del aeropuerto. El distribuidor Celanese, que es la salida hacia Salvatierra, donde antes están las instalaciones, se le conoce a Celanese, las instalaciones de la feria, ya el puente tiene un avance superior al 93%. Esto va a permitir que en próximos meses, hablamos casos dos meses. Antes de que concluya el año. Antes de que concluya el año. Los trenes del largo itinerario son los trenes que vemos pasar por la ciudad. de aproximadamente 3 kilómetros de longitud de la línea de Ferromex, dejen ya de pasar por la ciudad. ¿Por qué razón? Porque va a estar concluida la vía principal. Entonces, el puente no solamente es de línea principal, el proyecto de lideramiento ferroviario, esta va a estar ya concluida por parte de Ferromex, y esto va a permitir que los trenes que solamente cruzan Celaya y no tienen mayor operación, ya dejen de cruzar y utilicen el libramiento ferroviario, su línea principal. ¿Qué más falta? Buenas noticias. Las estará dando el próximo lunes el gobernador, el propio presidente de Canadian Pacific, Oscar del Cueto, el próximo lunes. Buenas noticias para los celayenses. Arranca por fin, el próximo lunes, formalmente y oficialmente las obras de Kansas City. ¿Qué nos falta de Kansas City? De la línea principal, aproximadamente 5 kilómetros para también conectar la línea principal. ¿Qué nos tenía pendiente? La liberación del derecho de vía. Afortunadamente, vamos avanzando significativamente en la liberación del derecho de vía. Esto permite que Kansas City arranque ya las obras de la línea principal, que es algo que también era alguna preocupación del sector empresarial, de cuándo arranca la conclusión de las obras. Si vemos avance de Ferromex, ¿qué pasa con Kansas City? El lunes Kansas City arranca las obras, que le quedan pendientes. ¿Qué falta? Falta el patio de intercambios, obras de patio de intercambios, falta hacer laderos, falta el patio operativo, tanto de Ferromex como de Kansas City. Falta modificar, falta reubicar unas líneas de alta tensión, que están también incluidas en el proyecto, y también obras hidráulicas. Sería de manera muy general las obras que quedan pendientes, en el avance que traemos nosotros en semanas, en reuniones quincenales que se tienen con las concesionarias, con el propio gobierno federal, que agradecemos toda su colaboración a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Podemos nosotros todavía en este momento estar con la confianza de que se puedan concluir el próximo año todas estas obras, y pueda estar funcionando el libramiento ferroviario con todos sus componentes. Esto nos va a llevar al segundo paso, que es el puerto seco. Que era lo que iba a preguntar. Este nada más es el primer paso. Este es el paso uno, porque a veces cuando también preguntan, oye, y el puerto interior, como también se le conoce, el puerto interior dos, pues el puerto interior dos depende de la infraestructura del libramiento ferroviario. En el momento en que la infraestructura del libramiento ferroviario esté concluida, entonces de esa infraestructura le da factibilidad para el puerto seco. La vocación del puerto seco, principalmente es en materia logística, para aprovechar que en pocas partes, en pocos lugares del país, cruzan las dos vías principales, que es Kansas City y Ferromes, y es en Celaya. Entonces, el puerto seco estará arrancando seguramente el próximo año. El estatus que traemos del puerto seco es el proyecto del estudio de factibilidad, todo el modelo de negocios, todo el plan maestro, y el trabajo con los inversionistas. Este es un proyecto de inversión público-privada, en el que va a estar participando el gobierno del estado. Nosotros tenemos una reserva territorial en ese sitio. ¿En dónde estará ubicado? ¿En qué zona? Está ubicado en esa misma zona, donde están las obras del libramiento ferroviario, están colindantes con la planta de Honda, es en todo ese complejo. Ahí tenemos nosotros reserva territorial, y es como vamos a estar arrancando la primera etapa del puerto seco, con los terrenos que son propiedad del gobierno del estado, en una inversión público-privada, y también, hablando de anticiparnos, esperemos que en este mismo año darles las buenas noticias, de que ya tenemos la formalización, tenemos el plan maestro, el modelo financiero y de negocios, y posteriormente ya el recurso que también tenemos. Tenemos recurso asignado por parte de la Secretaría de Finanzas, 250 millones de pesos para este arranque del proyecto, para este mismo ejercicio fiscal. Entonces, vamos avanzando bien. Esto nos va a acelerar las obras del libramiento ferroviario, que también por las obras del puerto seco, podamos estar saliendo paralelamente ya con el arranque del proyecto, y la conclusión del libramiento ferroviario de manera simultánea. La proyección de este puerto seco o puerto interior 2, como ya le hemos empezado a conocer los celayenses y los que estamos en la zona Lajabajío, ¿será un espejo del puerto interior 1 de León, o tendrá algunas diferencias León-Silao, o tendrá algunas diferencias o características específicas con respecto a las empresas que se encuentran en esta zona? Sí, son características específicas. El puerto seco de Celaya tiene preferentemente su core business, como decimos, es en materia logística. Vamos a aprovechar la infraestructura del libramiento ferroviario. Entonces, el enfoque del puerto seco es preferentemente en materia logística. Lo que conocemos en puerto interior preferentemente es un tema industrial. Es un tema de instalación de empresas. El puerto seco es más el enfoque de materia logística. Sí se tiene contemplado en siguientes etapas instalación de empresas. Seguramente las diferencias vienen en materia logística, en transporte ferroviario. Desde luego se va a tener considerado, y es cosa que ya comentaremos en cuanto estén ya los pormenores de los componentes. Seguramente se estarán haciendo las gestiones para que también haya un tema también relacionado con el comercio exterior. Sí, por temas de importación y de exportación de mercancías. Esto se va a tener que hacer un acercamiento y negociación con el gobierno federal, a través de la Dirección General de Aduanas. Ya lo estaremos comentando, pero sí es especializado. Es infraestructura especializada en materia logística y relacionado con el transporte de carga. Correcto. Cambiando ligeramente de tema, pero bueno, va de la mano justamente con esta parte del ferroférico, del puerto seco que tendremos aquí en Celaya, en la región. Preguntarle, recientemente lo hemos visto, que salió del país acompañando al gobernador de manera individual, hablando con inversionistas. ¿Qué noticias hay para la región Lajabajío? ¿Ya hay inversión interesada en estos viajes que se hizo? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Son las empresas que llegarían? ¿Son armadoras? ¿Son proveedores de armadoras? ¿O ahora que también está aquí en Celaya, Horizonte, que se está adentrando a la parte de la cuestión aeronáutica? ¿Cómo está en esa parte aquí en Lajabajío? Sí, la inversión es dinámica. Fue una gira muy exitosa. Resultados de la gira van a venir más inversión. Desde luego, el estar explorando mercados como Japón. Japón tiene características muy especiales con relación a otro tipo de inversión. Yo en los más de 25 años que tengo atendiendo inversionistas, los japoneses son una inversión de largo plazo. No son rápidos para tomar decisiones, pero sí son confiables y son seguros. Dentro de los resultados de la gira empieza nuevamente, en el caso de los inversionistas en Japón, a reactivar sus proyectos de inversión. Aquí en la región de Celaya, pues tienen ustedes dos empresas que son parte de las anclas de la industria automotriz en el país, que es la planta de Honda y la planta de Toyota aquí en Apaseo. Vienen, estuvimos en esta misma semana estando presentes en la inauguración de una empresa que se ha hecho poco. Sí, Metanza. Y es una empresa que es de las más importantes en el mundo, fabricante de chasises. Y es mexicana, pero se dice poco. Y ellos pueden competir con cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Tienen empresas en la India, tienen plantas en China, en el propio China. Ellos arrancan la planta para el nuevo modelo que estará en próximas semanas ya produciéndose en la planta de Toyota. Viene un tema muy importante de transición de las plataformas automotrices a vehículos eléctricos. Y no solamente va a ser Toyota, sino seguramente las demás plantas estarán haciendo sus adecuaciones para recibir este nuevo tipo de vehículos. Vienen anuncios y estamos concretando algunos proyectos que se los estaremos dando a conocer aquí para la región de Celaya, para la región de Laja Bajío. Tenemos al día de hoy ya una inversión que, como decía el gobernador, la expectativa eran 5 mil millones. Hoy ya tenemos 6 mil 448 millones. Y yo estoy seguro por los proyectos que traemos ya en cartera, próximos por concretar. Algunos ya inclusive concretados, pendientes de anunciar. Estaremos superando, sin lugar a dudas, antes de que termine la administración, los 7 mil millones. Y todavía dejaremos una cartera de proyectos importantes para la siguiente administración. En parques como el Chuy María, vienen proyectos identificados para el Parque Chuy María, para el Parque Ameche, en el Paseo. Vienen también proyectos que tenemos identificados. Y seguramente en toda la carretera 45, en Ciudad Industrial, en el sector alimentos, hay también buenas noticias de empresas que van a crecer en el rubro de alimentos. Dos grandes proyectos en Celaya, son los que podemos compartir. Ya los pormenores les corresponde a los propios inversionistas. Pero tan solo en la ciudad de Celaya, en el sector alimentos, dos proyectos importantes que seguramente este año se estarán dando a conocer. Bueno, pues ya estaremos al pendiente porque de alimentos son industrial, tengo en mente dos. Aunque hay varios. Dos importantes. Está Capistrano, está la planta de cereales, o sea, fue el nombre de esta empresa de cereales. Sí. Que son los que están en la zona industrial. Así es, probablemente. Y digo, yo conozco, yo en algún momento tuve la oportunidad de estar dentro de Capistrano y sé que siempre están creciendo, creciendo. Entonces, no sé, igual y por ahí nos dan su presión. Sí, y tenemos, insisto, otra empresa importante que va a anunciar una nueva planta también aquí en Celaya del sector alimentos. Y como bien lo comentaste, el sector aeroespacial es un sector que para nosotros es fundamental seguir apostándole a la diversificación de la economía. Lo comentaba hace algunos momentos con los compañeros también de los medios y lo comparto con ustedes. El tema de logística no hay que verlo como un sector soporte, sino es como un sector estratégico. Inversión en materia y en el sector logístico va a ser un gran detonador en la región de Celaya. El sector aeroespacial ya en sus segmentos va también a ser un sector muy representativo en la zona y el sector médico. Ahora que estamos y hablamos del buen tono, estamos nosotros trabajando conjuntamente el director del puerto interior con un servidor. No solamente para rescatar el inmueble del buen tono, que es importante para la identidad y el rescate de edificios y de la cultura en Celaya y del celayense. Eso está muy bien, pero hay que darle un uso, un uso ya con una vocación de futuro al buen tono y en eso lo estamos rescatando. Hemos trabajado y hecho mesas de negociación con el sector empresarial de Celaya y hemos ajustado el proyecto precisamente para darle esa connotación. Vamos a trabajar en temas de emprendimiento adentro del buen tono. Ya rescatamos, estamos en proceso ya de conclusión de rescatar un primer módulo, que es el módulo que nosotros lo conocemos a un costado de la nave, el módulo principal de los módulos principales del buen tono. Desafortunadamente por el incendio y actividades que se llevaron a cabo en ese recinto tiene un daño muy grave. Está catalogado por el INAH y esto también nos retrasa algunas autorizaciones. También reconocemos la colaboración del INAH que nos ha permitido no detenernos. Hoy estamos ya casi próximos a rescatar el módulo más pequeño y vamos a entrarle fuertemente con el módulo principal, que es la parte central del edificio. ¿Dónde está el ventanal? Donde está el ventanal. Es primera parte rescatar, segunda trabajar en las instalaciones, voz y datos, toda la parte de equipamiento y la parte tres ya son las activaciones. Vamos a generar ya activaciones y también es no ver el buen tono como un solo inmueble. Vamos a tenerlo que conectar con los inmuebles de las antiguas instalaciones de la feria. Vamos a tener que generar algún circuito para no dejarlo aislado. Vamos a resolver el tema del estacionamiento también en el edificio y darle una utilidad de emprendimiento, de innovación, de desarrollo tecnológico y también de atracción de inversiones. Estamos buscando una empresa ancla que también se pueda albergar en las instalaciones con una orientación de desarrollo tecnológico. Hace unos días, perdón, hace unos días le va a conocer seis millones de pesos los que se estarán invirtiendo de manera inicial ahí en el hub. Diecisiete. Diecisiete. Ya lo actualizamos, diecisiete millones. Llevamos una inversión al día de hoy casi los cuatro millones de pesos. Vamos a concluir esa inversión inicial de diecisiete millones. Y atrás de esa inversión de diecisiete millones vienen sesenta millones adicionales. A veces me han preguntado cuánto implica rescatar completamente el buen tono. Esto es dinámico. Yo esperaría que, además de estos sesenta, nos permita seguir ya teniendo ya algunas activaciones dentro del inmueble. Seguramente va a superar los cien, cien, cincuenta millones. Todo indicará la dinámica y el perfil de usos y del modelo de negocio del recinto. Pero tengan la plena confianza que al menos estas dos etapas, la etapa uno que corresponde a los diecisiete millones, más la etapa dos, la estaremos desarrollando en esta misma administración. Correcto. Cuando la gente habla o escucha el hub de la competitividad, hace unos días en visita del gobernador se inauguraba, pues llamémosle un hub pequeño en las instalaciones del Parque Fundadores. ¿Será algo similar o algo mucho más amplio? ¿Qué se hará allá dentro de este hub? Porque lo escuchamos y a lo mejor la gente puede decir, bueno, pues eso a lo mejor nada más para empresarios o eso nada más es para chavos, para que vayan ahí a aventar sus ideas. ¿Cuál será la esencia? Es una visión más amplia y las características del buen tono nos permiten trabajar con temas educativos, desde luego, con temas culturales, pero por eso está en desarrollo económico, porque es un tema más de negocio, es un tema donde se debe de trabajar la visión de futuro que se tiene planteado en la región de Lajabajío. Hay este tipo de iniciativas con ciertos componentes, como lo tenemos en el propio puerto interior, que es el G100, el edificio del G100, son oficinas, es albergar inversionistas, son incubadoras, es parte gobierno, en fin, es un concepto más amplio. Correcto. Entonces, el buen tono tiene una infraestructura y una superficie que la vamos a aprovechar al máximo y como lo decía, al menos con estos tres componentes, que van a ser complementarios a lo que se acaba de anunciar. Va a haber inversionistas en el inmueble, debe de haber empresas, debe de haber acciones de emprendimiento, debe de tener también la parte de relación con gobierno y la parte de trabajo de visión de futuro. Entonces, este tipo de modelos que son flexibles, que son modelos acordes a la necesidad de generar, como lo llegó a plantear en su momento nuestro buen amigo Mauricio, pues es que en este sitio nos permita que haya ese ecosistema de visión de futuro para Celaya. Correcto. Maestro, pues bueno, antes de finalizar esta entrevista, el mensaje para los celayenses, para la zona Lajabajío, en materia de desarrollo económico, vienen importantes anuncios, de hecho, pues no sé, el lunes hay aviso de primera piedra, ¿se pone la primera piedra? Pues más que primera piedra, el lunes, la analogía más correcta es se vuelve a prender el switch. Ok. Se vuelve a prender el switch. Ya hay obras que se iniciaron en su momento de la línea principal de Kansas City. Kansas City, porque es parte de que tenemos que comunicarlo y ese sí ha sido un gran reto por parte de nosotros. ¿Cómo lo comunicamos con el celayense para que lo pueda asimilar? Pues Kansas City, la línea principal de Kansas City son 21 kilómetros. La línea principal de Ferromex son 24 kilómetros de vías que cruzan por puentes, por ríos. Ya hay obras que se iniciaron en su momento. Es una obra que lleva más de 10 años, que arrancó desde el gobierno de Felipe Calderón, pasó por el gobierno de Peña Nieto y hoy se retoma con el gobierno federal de López Obrador y nosotros como responsables a nivel estatal. Entonces, la forma más, la analogía más adecuada es se prende el switch nuevamente de las obras de Kansas City que tanto estábamos esperando, desde la gestión de mi compañero Mauricio hasta todo el trabajo que estuvimos encabezando y afortunadamente se hizo ya la modificación de la concesión de Kansas City. Después de la modificación se hace todo el trabajo de liberación del derecho de vía que quedaba pendiente y una vez que se tiene el avance necesario del derecho de vía se vuelve a prender el switch para que continúen las obras de conclusión de Kansas City, que en promedio todavía nos falta una conclusión superior a los 5 kilómetros de vía principal, más patio de intercambios, que es donde las vías van a cruzar, y los patios operativos y laderos de cada concesionario. Correcto. Algo que me faltaba preguntarle, maestro, ¿qué va a pasar con la vía que cruza por Celaya? ¿El gobierno federal sí la va a entregar al municipio, la va a entregar al Estado? ¿Qué va a pasar con esta vía que literal cruza Celaya? Por eso digo que vienen muchas oportunidades para Celaya. Y aquí hay que reconocer el liderazgo de los empresarios. Gracias a ese liderazgo y a esa tenacidad se ha seguido avanzando. Y viene un gran desafío en el momento en que las concesionarias dejen de cruzar la ciudad, pues las vías dejarán de tener un uso. Y esta es la gran pregunta. ¿Qué se va a hacer con esa infraestructura? Ya hay un planteamiento. La semana pasada se tuvo ya una reunión con el gobierno federal, también en presencia del gobernador y del alcalde, y de los empresarios, algunos líderes empresarios de Celaya, y ya se tiene conformada una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo estamos nosotros coordinándola como desarrollo económico para dos temas. Se tiene que ver el enfoque de manera paralela. Uno es jurídicamente lo que corresponde para poder generar esa transición, desincorporación de las vías, como bien lo externas, y las podamos nosotros recibir, ya sea municipio, gobierno del Estado. Todavía ese proceso no está definido. Pero se va a trabajar en la vía jurídica para el proceso de la desincorporación. Pero la federación sí está dispuesta a entregarlo. Sí, claro. Sí, desde luego. Y ese es un trabajo que se va a estar... Ya está conformada la mesa y se va a estar trabajando por esa vía. El otro, que es el más importante, los dos son importantes, pero el otro también es el uso que se le va a dar. Y en el uso que se le va a dar, pues, seguramente va a ser un tema de movilidad para mejorar la movilidad de la ciudad y también estará encabezado por ese trabajo por los empresarios de Celaya, en el que estaremos trabajando de manera conjunta municipio y gobierno del Estado. ¿Cuál ha sido la propuesta? Dice movilidad, ¿se utilizarán, se quitarán las vías o se dejarán, será un tren-bus? ¿Qué planteamientos se han hecho? Hay propuesta conceptual. Esta propuesta conceptual creo que el sector empresarial de Celaya la conoce. Esa propuesta la hizo el propio consejo coordinador, la asociación de empresarios celayense, cabezada por mi buen amigo Ismael Pérez. Es una propuesta de movilidad, una movilidad de utilizar las instalaciones para mejorar el transporte público de la ciudad de Celaya. Entonces, esa es la propuesta que se tiene. Después del proyecto conceptual, se tiene que trabajar en un estudio de factibilidad y del estudio de factibilidad tiene que venir aforos, tiene que venir proyectos ejecutivos y todo el encadenamiento. Pero todo parte del proyecto conceptual, ¿qué quieren los celayenses con el uso de esa vía? De manera inicial se cuenta con ese proyecto conceptual y sobre ese proyecto conceptual se va a estar avanzando para contar ya con un proyecto completo. Secretario, pues hay muchas cosas, muchas cosas para Celaya, cosas positivas afortunadamente en cuestión de logística, en cuestión de inversiones, en cuestión de proyectos, en cuestión de todos lados. Sí, en cuestión económica viene un gran momento para Guanajuato, viene un gran momento para Celaya. Creo que la región, la Javajío, no solamente va a ser un tema de industria automotriz, se habla poco también de empresas celayenses que son importantes, una de ellas es Mave. Pocos saben que la planta de Mave es de las plantas más grandes, más importantes a nivel Latinoamérica. También fabricamos refrigeradores que están en cualquier parte del mundo. Entonces el tema electrodomésticos también es muy fuerte. Celaya tiene un gran potencial que es la diversificación. Creo que el gran mensaje que podemos dar es continuidad. Es fundamental seguir generando la continuidad, que es lo que le ha caracterizado a Guanajuato. El rumbo ya está marcado. Las cosas no suceden por obras de la casualidad. El libramiento ferroviario, si bien nació de una situación de problema de cruce de la ciudad, se aprovecha con un enfoque económico y no por nada está a fonda instalada ahí, cercano a donde está el proyecto crucial del libramiento ferroviario. Entonces las obras no suceden por obras de la casualidad. Entonces yo lo dejaría, ya que estamos a cierre de administración, continuidad, seguir fortaleciendo la diversificación de los sectores en la región. Por favor, con los celayenses, el desarrollo económico es regional. ¿Dónde se impacta el desarrollo económico? Inclusive hasta en Querétaro. El desarrollo económico es regional. Hay que verlo en ese enfoque. Por eso nosotros no solamente vemos el AIA, vemos la región Laja-Bajío. Correcto. Toda la región. Y trabajar en un enfoque regional, que es algo necesario y fundamental. Diversificación, desarrollo regional. Y nos queda un apartado que es fundamental para soportar este desarrollo. Y tiene que ver con el capital humano. O sea, tenemos... Ese es el hub. ¿Qué perfiles? ¿Qué competencias? ¿Qué carreras? Barre que dice Laja. Porque una política pública no se construye en dos ni en tres años. Queremos ver resultados del puerto seco. Le van a tocar al que viene atrás y todavía más atrás. Sí, claro. Diez, los próximos 15 años. Entonces, ¿dónde se trabaja para esos perfiles, para esas nuevas oportunidades de negocio de las empresas locales? Pues en el hub. No lo vamos a trabajar en gobierno únicamente. Será una integración. Claro. Una sinergia, una cosa. Va a requerir gente especialista. Desarrollo en el tema logístico, en el clúster médico. Tan solo me comentabas de la gira de dispositivos médicos. Tenemos 180 subsectores para dispositivos médicos. Que Laja es un gran potencial para que desarrolle. Cómo llegan las inversiones. Que haya infraestructuras, se está trabajando. Que haya Estado de derecho. Que haya continuidad. Pero también el tema del capital humano. Por supuesto. Y entonces, ahí es donde va a poner el enfoque el hub. ¿Qué le tenemos que decir a las universidades que nos formen? Los subsistemas, las preparatorias. ¿Qué les decimos a los jóvenes en qué se preparen? Para aprovechar la oportunidad. No va a ser suficiente tener la infraestructura si no tenemos el capital humano suficiente. Entonces, esa es la gran aportación del hub. Y requerimos seguir desarrollando. Porque nuestros planes de estudios reaccionan por sí mismos no muy rápido. Tú quieres cambiar un plan de estudios, te vas a llevar seis años. Cuando lo cambies en seis años, la realidad de la economía es distinta. Y va a ser distinta, claro. Esos son los esquemas de conceptos. No del recinto del buen tono, sino lo que hay adentro. Lo que preparas, lo que desarrollas. Vamos a requerir perfiles para la electromovilidad. Sin duda, ¿dónde los vamos a preparar? ¿Dónde los vamos a diseñar? Una gran herramienta. No va a ser la única. Seguramente va a ser en el buen tono. Muy bien. Pues, secretario, le agradezco mucho el que me haya regalado estos minutos para platicar con nuestra audiencia. Pues, de las buenas noticias para Celaya, lo que viene y lo que está llegando ya en este momento. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, este próximo lunes para ese switch. Ese switchazo. Levantar nuevamente el switch de Kansas City y que sea un mensaje de confianza de que vienen cosas mejores para la región de Celaya y de toda la región de Lajabajío. Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, profesor Ramón Alfaro, muchísimas gracias. Al contrario y esperemos vernos pronto nuevamente con buenas noticias en materia económica. Gracias. Continuamos con más.